Bien amigos, 10 y 53 de la mañana, continuamos con todos los detalles aquí de Noticias al Día. Vamos con un tema también que es importante, por supuesto, y lo comentábamos al inicio del programa. Atención, porque en el Perú, el 22% de la población de más de 15 años, es decir, de 15 años para adelante, padece obesidad y la gran mayoría de estas personas que padecen de obesidad, viven en zonas urbanas. Además, obviamente, con todas las complicaciones que puede traer este tema, ahora sumado también a las gravísimas complicaciones que puede desencadenar si estas personas se contagian de COVID-19, que eso ya lo hemos comentado también en los últimos días, y hay estadísticas gravísimas sobre eso. sobre eso, así que ya estamos conectados con la nutricionista Juliana Saldarriaga, para que nos pueda dar su apreciación, por supuesto, respecto a esta información. Juliana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, estos datos que veníamos compartiendo, 22% de la población peruana, desde los 15 años hacia adelante, padece de obesidad. ¿Qué le parece? Sí, definitivamente la incidencia cada vez se ve mayor, sobre todo por los malos hábitos que se está teniendo. En esta época de pandemia, como vemos, la gente no ha estado teniendo una actividad física adicional, que también los hábitos han sido más que nada incrementar lo que son los dulces, harinas o bebidas gasificadas. Correcto. Entonces, para ir centrándonos, Juliana, ¿qué es la obesidad? Y digamos, desde tu disciplina, desde tu profesión, ¿cómo se puede combatir? ¿Cómo se puede evitar precisamente que podamos padecer de esta enfermedad? Sí, bueno, lo que debemos saber, la obesidad, para poder detectarla de una manera muy simple, es sacando el índice de masa corporal, que es el peso sobre la talla al cuadrado. Cuando nosotros ya tenemos un índice de masa corporal, a partir de 30, quiere decir que estamos con una obesidad, una obesidad de tipo 1. Entonces, en verdad, nosotros ya debemos tomar unas medidas preventivas desde que la persona ya está iniciando lo que es un sobrepeso. Porque si vamos a esperar una obesidad, quiere decir que eso también puede traer diferentes tipos de enfermedades, una diabetes, una hipertensión, una dislipidemia, y de esta forma también va a ser mucho más complejo, sobre todo por el estado que estamos viviendo ahorita con la pandemia. Entonces, puede poner mucho más en riesgo la salud de las personas. Lo que nosotros debemos hacer es tomar medidas preventivas desde ya. Nuestros cuidados van a empezar desde que uno va a realizar las compras en casa. Nosotros debemos organizarnos e incluir alimentos como frutas, como verduras, evitar los alimentos procesados, las vidas gasificadas, y tener un menú semanal de qué es lo que vamos a preparar, para de esta forma tener algo mucho más balanceado. El tema de la hidratación también es muy importante, que a veces dejamos de lado. Y para ir más en la precisión, digamos, ¿qué alimentos son dañinos, son malísimos, digamos, en este sentido, que debemos evitar en general? Bueno, en sí también, no solamente el alimento, sino la preparación. Es muy diferente de que yo coma un pollo tipo al horno o un guiso a que lo haga frito. Entonces, debemos evitar lo que son las frituras. No, optemos también por grasa saludable, lo que es un aceite de oliva, lo que es una palda, que es una grasa buena. Debemos evitar lo que son las vidas gasificadas, como decía. Debemos evitar lo que son los dulces en exceso, los chocolates. Los niños, a veces, para tenerlos más tranquilos en casa, le estamos dando mayor cantidad de galletas o dulces, solamente para que ellos se queden quietos, pero le estamos generando un daño. Debemos de tener una variedad también en lo que son las ensaladas. Es sumamente importante. Yo siempre aconsejo tener tres colores diferentes presentes en lo que son las ensaladas a la hora del almuerzo o la cena, también podemos tenerlos. Y también otra cosa que deberíamos evitar son los alimentos procesados. A veces, por el tema del tiempo, optamos por comida tipo hamburguesa o comida congelada o productos enlatados, que en realidad nos va a ocasionar un daño a la larga. Y es importante también o implica mucho la cantidad que se consume en cada momento de alimentarse. ¿Nos puedes dar un ejemplo, por ejemplo, de cómo deberíamos alimentarnos en cantidad en el momento del desayuno, del almuerzo, de la cena? O en general, ¿cuántas veces al día deberíamos comer o ingerir alimentos? Sí, nosotros debemos tener nuestras comidas principales, que es el desayuno, el almuerzo y la cena. Si es que nos estamos presentando mucha ansiedad por este tiempo que pasamos más horas en casa, lo ideal es que tengamos una media mañana y una media tarde. En lo que es el desayuno, podemos poner lo que es una taza de avena, un bol con fruta picada, un yogur griego, podemos poner huevos ancochados. A media mañana podemos poner lo que es una fruta o dos frutas con líquido, definitivamente, agua o refrescos naturales. No necesariamente va a ser agua siempre, pero podemos incluir refrescos naturales, una limonada, una chicha morada. Luego, a la hora del almuerzo, tener siempre presente, como digo, lo que son las ensaladas. Podemos acompañarlo con un pescado, con un pollo, una pavita, un cuy. También es una excelente alternativa, es una gran fuente de proteína y bajo en grasa. Y acompañando con alguna fuente de energía, que puede ser trigo. Acá en el Perú tenemos gran variedad de cereales andinos. Podemos poner un trigo, podemos poner una quinoa, podemos poner papa, camote. En verdad, podemos tener una gran variedad. A media tarde podemos poner igual una fruta o, si no, una gelatina light. Hasta podemos tener un popcorn, que simplemente no sea estos que vienen para hacer en microondas, sino de manera natural. Y es una alternativa muy buena, muy versátil. Y luego, en la cena, podemos hacer un omelette con verduras o, si no, también una ensalada con un filete de pollo o de pescado. También la cantidad va a depender del requerimiento de la persona. Si está haciendo más actividad, o sea, más sedentario, se va a considerar para la cantidad que debería estar consumiendo en el día. Claro. Y eso que mencionas es importante, ¿no? El sedentarismo, ¿no? También que hace tanto daño, pero que ahora, lamentablemente, por esta situación, en alguna población, digamos, se complica el tema, ¿no? Por lo que no pueden salir tan seguido, tienen que estar más tiempo en casa, eso también genera más complicaciones, ¿no? Sí, definitivamente, el sedentarismo ha aumentado muchísimo más. También otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que hay muchas de estas personas de que, por ejemplo, antes de iniciar la cuarentena ya estaban con un sobrepeso y ahora que ya estamos con tantos meses, eso ya se ha convertido en una obesidad. O lo que me ha pasado con varios de mis pacientes que estaban quizás con una prediabetes y ya ahora están con una diabetes o con un colesterol simplemente en límite y ya se superaron, ¿no? Ahora tenemos la facilidad de los medios de comunicación, del internet, entonces podemos seguir rutinas en casa. Hay que también, se puede realizar una actividad física, pero definitivamente con todos los cuidados. No solamente no debemos dejar de lado y saber qué tipo de actividad podemos realizar. Si hemos estado muy sedentarios, tratemos de hacer quizás ejercicios, caminatas, algo mucho más suave para tampoco perjudicarnos o generarnos un daño a la larga. Y en el caso en particular de los niños o de los adolescentes, en este caso, ¿no? Porque esta encuesta, digamos, habla de a partir de 15 años. De 15 años. Así es, que es una edad bastante temprana, ¿no? ¿Qué hacer puntualmente para estos niños, a estos adolescentes, entre 15, 20, 25 años? O sea, ¿qué podríamos hacer en especial por ellos? Sí, a los 15 años, en verdad, es una edad complicada, porque ellos también están preocupándose muchísimo más por lo que es su imagen, ¿no? Claro. Entonces, adicional a eso, de que se están preocupando por su imagen, tenemos que ayudarlos y hacer parte para este hábito, ¿no? Entonces, debe ser un trabajo en conjunto. Papá, mamá, que se involucren con ellos en quizás armarles rutinas en las que pueden realizar lo que es la actividad física. El tema también, controlar mucho más lo que es su alimentación. En lo que son los 15, en lo que están, digamos, ya jóvenes de 20, de 20, 25 años, uno simplemente ahí sí tiene que ellos mismos organizar lo que vendría a ser su rutina, ¿no? Por lo mismo que son, ya ellos, de por sí, de ellos depende lo que es la alimentación. Igual deben tener sus cinco comidas principales definitivamente. Podemos poner snack. Y es muy importante en ellos la actividad física. Necesitan un desfogue para ellos. Correcto. Y, Juliana, y en el caso, por ejemplo, de las personas que ya están con sobrepeso o con obesidad, necesariamente tienen que recurrir a un especialista, ¿cierto? ¿Cuáles serían ya las recomendaciones básicas para ellos? Sí, cuando ya están con un sobrepeso o una obesidad, definitivamente es muy importante que vayan donde un médico tratante y un nutricionista. Es un trabajo en conjunto, porque nosotros podemos ver a una persona con una obesidad y es mucho más que eso. Pueden tener enfermedades de trasfondo, como decía, podemos tener el colesterol elevado, los triglicéridos, puede tener una prediabetes, una hipertensión. Son muchas enfermedades que pueden desencadenar la obesidad. Creo que esta pandemia nos ha abierto los ojos a muchas personas para que realmente le den la importancia de que es estar con el sobrepeso o la obesidad y todo lo que implica. Entonces, aprovechémoslo y hagamos los chequeos preventivos. No esperemos estar realmente muy por encima de nuestro peso. Yo, en realidad, aconsejaría que ahorita todo el mundo se pese, porque les aseguro que iniciaron con un peso la cuarentena y ahorita están muy, muy por encima. Así es. Varios se van a llevar esa sorpresa. Me imagino que ya otros ya lo han hecho. Entonces, hay que tomar medidas sobre el tema. Y una cortita para cerrar. ¿Cuál es el nivel, digamos, cuando vayamos a pesarnos? ¿Cuál es el nivel que debemos tomar en cuenta para saber si estamos dentro del peso normal, digamos, apropiado o ya estamos con kilitos de más? Una fórmula muy rápida es la talla menos 100. Con eso hacemos un parámetro de que si estamos adecuados o no en cuanto a nuestro peso. Y también saber nuestro peso usual. Por ejemplo, si yo tenía un estado llevando un peso constantemente y estado dentro del adecuado y veo que ya aumenté unos 5 kilos, entonces definitivamente tengo que acudir donde un especialista. No debería estar esperando mucho más tiempo porque obviamente va a ser también más largo el proceso para recuperar el estado adecuado y también que las complicaciones serían muchas más. Claro que sí. Yuliana, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Gracias a ti. Importantes recomendaciones. Muy buenos días. Muchas gracias a Yuliana Santarriaga por estar con nosotros. 11 y 4 de la mañana.